Vamos a movernos todo lo que podamos, saltando y demás Para no ir en línea recta y no tener un tiro Me daría bastante Y estamos de vuelta con Un nuevo vídeo de Fortnite, hoy os traigo una partida Que vais a flipar bastante Porque vamos a hacer el challenge solamente con Balas pequeñas, la verdad es que nos viene todo de cara Para hacer este challenge, hemos dejado demasiadas Cosas en el suelo, scars legendarias Estrasuridados legendarios, bueno Lo más tocho, ahí estaba tirado No lo queríamos para nosotros, solamente subfusiles Y balas pequeñitas, así que chicos ya hicimos El de balas medianas, os gustó bastante Así que si queréis más, dejad un buen like Que si que ha tenido estos challenge, no me lío más Dentro vídeo, la gran llegada A la cárcel, un dinosaurio no puede estar Entre rejas, vaya, es decir Me voy a llevar esto, y listo Oye Y ahora que caigo yo con esto, que llevo un tiempo queriendo hacerlo Ostras, esto también me interesa Y si hacemos El challenge Solo por armas Uy, que susto, solo con balas Pequeñas Esto me interesa también Vale chicos, solamente balas pequeñas Ahí está Dame por favor una arma pequeña Uff, vale, solo balas pequeñas Sin duda Es que has venido aquí Con una energía que es que no sé Que te pensabas Yo no sé que se pensaba Eh, chicos Hay que hacerlo en este, en este, en esta partida O sea, ya os lo digo yo porque es que nunca habían tocado Tantas balas, eh, tantas armas y balas pequeñas Vale, o sea, ya os lo digo porque Yo, que me queda hacerlo con balas pesadas Con... No, 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 no Madre mía Cómo ha pillado Cómo ha pillado Cómo ha pillado Hay que hacerlo con balas pequeñas Otro es un fusil Bueno, bueno, bueno Genial Eh, por aquí hay algún mini escudo Nos quedan balas pequeñas Bueno, solamente lo hemos hecho con balas medianas Realmente Es decir, tenemos que hacer el challenge con balas Eh, pesadas Que son las del francotirador Y la pistola tocha Con explosivos No sé si lo llegaremos a hacer algún día, la verdad Igual lo intentamos también Jajaja Y nos quedaría luego con... Eh... Balas de escopeta Que bueno, ya hicimos realmente ese challenge Que fue solamente con la escopeta Oye, una cosa Eh... No hay unos mini escudos por ningún lado Por favor, por favor, por favor, por favor Ostras tío, esto está ahí Esto es como un laberinto, eh Y esto me lleva aquí arriba Y aquí arriba puede haber un cofre con mini escudos Ahí está, escucho el cofre ¡Damelos, damelos, damelos! Vaya, vaya Vaya, vaya Vale, bueno A ver No nos vamos a quejar Vamos bastante bien de... Acá hay para alguien, eh Eso sí que no... Eso sí que no me ha hecho ninguna gracia Mini escudos No Mini escudos No Esto aquí es Revolver Pero claro, esto es de balas grandes No me vale Nos hace falta... Mmm... Nada, algo simplemente O sea, un... Dame unos mini escudos Bueno, aquí está Aquí está Vamos a ponernos aquí Que no tengo ventanas Y ya está Alguien me ha disparado con un francotirador Así que vamos a ver si... Le pillamos ahora Y le damos ahí una buena... Coyejilla Oye, vamos... O sea, realmente tenemos al mismo las mejores armas De balas pequeñas Vale, me harían falta... Una máquina de muerte O sea, una minigun No sé por qué le llamamos siempre máquina de muerte Ojo Eso lo vamos a dejar Porque son balas pesadas Pues el día que caiga y me encuentre primero un... Un bazooka o... O una... Una pistola de esas nuevas La de John Wick, pues... Pues haremos el challenge Las balas pesadas Y el día que me toque el bazooka Pues el bazooka Pues el bazooka Estoy escuchando a alguien por aquí, eh ¿Alguien aquí? Bueno, 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 bueno Es que no lo ha visto venir Le ha entrado todas... Todas... Todas de repente en el rostro Qué pena no coger el nuevo arma, eh Con lo buena que es Vale, este cofrecillo, por favor Dame una máquina de muerte Por llevarla, eh Simplemente... O sea, una minigun Me cago en todo Vale, eso me interesa Me interesa Perfecto No vamos mal, eh No vamos nada, nada mal Otro más balitas pequeñas Tenemos de sobra Pero bueno, si encontramos la minigun Ostras... La escar ahí... Me duele dejarla, eh Me duele dejar la escar ahí ¿A nosotros una escar? No nos hace ni falta Oye, podríamos... Podríamos encontrar humanos, eh También os lo digo Es que no hay nadie No hay nadie, tío Me llevo esto... Oye, se me deja romperlo Gracias, gracias A ver... No puede haber... Por ningún... Es que no me lo creo, tío No me creo que no haya... Que no haya nadie Vamos a ver dónde se cierra el punto ahora, chicos Y vemos un poco la jugadita Y vemos por dónde se cierra esto, ¿vale? Veintinueve con vida Bueno, veintiocho, contándome a mí Veintisiete, ahora que se ha muerto uno con una trapa Vale, ojo de tormenta en dos minutos Vale, pues... Esto va a ser el borde O sea que... Realmente va a haber gente donde le dé la gana a aquella gente Vamos a ver si dispensamos algo de aquí Ojo, un cofrecito, eh Dame algo bueno Y bonito Vaya por Dios, justo lo único que no puedo coger Pero ya me he dado cualquier tipo de curación, eh Aquí no hay municiones Aquí hay municiones A veces las cojo las de munición y a veces no, eh Tampoco sigo ningún patrón Vale A ver, no sería lo más inteligente Pero vamos a coger este drop Ya sea por... Ser valientes Simplemente porque en los drops siempre luego... Mira, ahí veo uno Si es que van... Van como vamos Como luciérnagas Como mosquitos a la luz No sé qué tonterías digo Se viene, eh Tengo que... Tengo que... Tengo que ser justamente lo que no he sido ahora ¿Hola? Ha saltado Uy Uy No, 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 no Vale, va con una scar, eh No nos puede dar ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Bueno! Pero si, bueno... No, bueno Vale, un momento, espérate, eh Espérate, espérate He muerto Lo principal, chicos Es la tranquilidad Hemos estado tranquilos Y ya está Eh Me ha pegado un escopetazo otra vez O sea, me ha pegado una bala de la scar Cuando estaba girando ya la esquina Y luego me ha pegado un escopetazo Cuando tenía... Yo creo que la valla puesta Pero bueno No me voy a quejar Bueno, tenía dos escudos Vale, vale Me parece perfecto Si me das lo mismo que lo que me gasto Me parece perfecto Y este tío Venía aquí con unas ganas increíbles Vale, de cargarse esto Como hemos estado disparando con el arma con silenciador Igual si había alguien cerca no nos ha escuchado Pero bueno, los tiros de hombre este Si que los habrá escuchado en realidad Por aquí ¿Se puede tapar aquí? Uh, que bien Me encanta esta posición nueva que pusieron Lo de que se pueda Uy, este escudo Me da pena dejar todo esto, eh Pero... Si colocamos esto así Nadie se pensará que hemos dejado nada Vale, vamos muy bien de curaciones Es decir, ahora mismo Le daríamos una... Una minigun para el final de la partida Y ya está Por pedir, eh Por pedir Yo aquí... Todo se va a pedir Nos falta... Vamos bien de materiales, eh En realidad Vamos muy bien Simplemente no me gustaría matar a alguien más Porque matar solamente a cuatro Para ganar la partida Como que no Vale Voy mirando a todas partes Porque hay veces que... Yo por ejemplo me estoy mirando Imaginaros Justamente a la derecha del mapa Por lo que sea Y se ve a alguien corriendo a lo lejos ¡Ojo tío! ¡Pero bueno! Estoy disparándose aquí ¿Sabes lo que os digo? Imaginaros Yo estoy mirando a la arriba Y a lo mejor está alguien abajo a la derecha ¿Sabes? Y yo no le veo Aquí tenemos el sorbete de antes Y este tío Y este tío Genial Bueno, ha perdido ahí 18x4 Que son... 66 No me he inventado 60... Bueno, mucho 72 Vale Vale No Voy a reventar la piedra Muerto Le hemos pegado 3 headshots 3 headshots 47x3 Vamos a ponerse aquí con las matemáticas chicos Que... Como... Como es fácil jugar la partida A la vez comentarla Bueno, bueno La que están viéndose aquí Encima voy a ponerme a hacer matemáticas Que esto ya es para... Vamos Ojo, eh Eso sí que está bien O sea, yo creo que me lo haría un montonazo Se me ha acabado de ocurrir Llevarme eso Igual no es la mejor idea Dejar todos los botiquines ahí Pero bueno Un challenge De que mientras que juegas Te hacen preguntas De matemáticas Tienes que contestarlas Y si fallas Colleja Ese tío de ahí ya la está viendo yo Que tiene unas ganas Tiene unas ganas los de aquí Están pegándose todo el mundo de disparos, eh Pero como esta zona la conocemos Si aquí tengo el escudo Que tengo que volver O sea, por eso estoy viniendo aquí, eh No por otra cosa A ver chaval A ver, vamos a explicarte una cosa Ojo, ojo, ojo Me da igual, me da igual Me rompo lo mío Bueno ¿Sabor utilizado? Pues ya está Ya está Guau 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 Guau, la salud Que la que me han dejado Me ha pegado un escopetazo Me ha quitado Me ha quitado como... Eso es a mí 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 Por favor no, eh O sea, la... La eternaz os lo prometo Es una lotería O sea... Aquí estoy bien en realidad Estoy aquí alto Para poder colocar aquí esto Y nos curamos Es una lotería, eh Os lo digo en serio Que es que es una máquina De destrozar Empieza a rebotar eso Y... Se parte Vale, ya estaríamos a tope ahora mismo, eh Así que... Vamos aquí Yo no sé qué pasa con este hombre Está cansado Vale, nuestro plan Vamos a coger Eh... La curación de antes Bueno, el escudo de antes Ojo, tío Espero que esté aquí Nadie me lo haya churiciado Aquí está Madre mía ¡Quién guarda haya! Dice un sabio refrán Vale, vamos a ir... Con calma, eh Seáis con vida El punto es muy grande Vamos a movernos todo lo que podamos Saltando y demás Para no ir en línea recta Que me peguen un tiro Que me haría bastante Lo he visto de refilón Y se me ha quitado la habla Se me ha quitado la habla, chaval Lo llevo Un fusil aquí De cerrojo Bueno, bueno, bueno Me da pena dejar todo esto Pero, chicos No podemos Eh... Flipante esto, eh No quiero ponerme a mirar Cada uno de los arbustos Pero me está dando algo ¿Cómo no puede haber nadie aquí? Si este es el punto Estoy en el punto Hemos rodeado todo el punto Y no hay nadie Es para asustarse, eh Os lo digo ya Esto es para asustarse Ay, claro Igual están aquí arriba Que es lo más inteligente En realidad Construyen la altura Aquí estarán todos Vale, vaya pedazo de torre Eso no la podemos reventar nosotros, eh Esa torre no la podemos reventar nosotros Con... Con la minigun Tendríamos que rushearle Vale 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 Vamos a dejar que el tiempo decida Porque eso creo que está fuera del punto Está dentro, ¿no? Está fuera Está fuera, creo Bueno, no tengo ni idea Pero bueno ¿Es el tío de donde sale? No, 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 no Vale Me canso Venga A ver ¿Cómo lo hemos puesto? ¿Cómo lo hemos puesto? ¿Sabéis que me voy a echar primero el de plasma ya que no voy a curarme de un único escudo y demás? Así me libero un espacio Vale, nos quedan tres Nos quedan tres chicos Parece muy viable esto Muy viable, me gustaría que saliese el tío de la casa esa Tochísima Vale, raro es que no venga nadie A por mí, también os lo digo, eh Vale, me encanta, hemos cogido un montón de mini escudos Tenemos un saltador Están pegados entre ellos de bazocazos Me parece fabuloso No paréis, no paréis Eso está dentro Me cago en todo ¿Quién está aquí disparándose con bazocas, tío? Pero bueno, pero bueno Pero que está siendo esta locura ¡Eh, te han matado! ¿Pero quién estaba disparando este tío? No, 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 no Está explotado, está explotado Está explotado, está explotado, está explotado Está explotado, está explotado Vamos a esto ¡Vámonos! Nos queda uno para completar el challenge Y está ahí ¿Cómo te vas a poner, hijo? ¿Cómo te vamos a poner? Increíble 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 ¡Han matado a uno! ¡Han matado a uno! ¡Han matado a uno! Me ha tirado Es que soy un mafe He dicho lo de lanzagranadas Que es una lotería Me ha reventado la casita por debajo Y antes de tocar yo el suelo Ya tenía dos granadas en el culo, tío Increíble A uno ha matado ¡A uno! ¡A uno! No sé dónde estaría este hombre ¡A uno! Lo teníamos todo para completar el desafío Lo estamos jugando perfecto Nos hemos movido por todo el mapa Buscando ahí los mejores Increíble Por esto es espectacular Fortnite Porque llega el momento En el que de repente Te sale un tío De la nada Te pega Dos así ¡Papá! Muerto Muerto Ya está Se te acabó Estaba Os lo prometo Estaba súper convencido De hecho es que he dicho algo así En plan de Ya está hecho En plan O desafío como no sé qué he dicho En plan de ¿Cómo te voy a poner? ¡Toma Willy! Ahí está Iba con Scooter más yo A tope Increíble chicos Increíble Espero que os haya gustado la partida La verdad Seguramente no esperabais este final Así que nada Espero que lo hayáis gozado Y nos vemos En la próxima próxima a todos ¡Adiós!